Por favor, 11 segundos, me he paseado acá. Escúchame, en verdad yo quiero otra vez. No, ya. Porque en verdad me parece que le han tocado palabras súper sencillas, ¿no? Ay, no, 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 no. Pero escúchame un ratito, ratito, ratito. Este lado lo vamos a lanzar ahorita. Claro. No, no, ustedes no. Falcha tú, 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 falcha tú, tú. A ver. Por favor. 100, 100, 100, 100, 100, 100. ¡150! ¡150! Escúchame, yo no quiero afectar a mi equipo, pero a mí no me gusta perder. Y en verdad me parece que le han tocado un montón de palabras súper sencillas. Caribe, no sé qué. Cuando yo me quejo. Y los guerreros, si a los guerreros no les molesta, a mí me gustaría poder pedir una revancha. Y a mí me van a dar la opción, me van a dar la opción así como se la dan a Rafael de aceptar o no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Caribe, ¿les molesta que pida una revancha, sí o no? Sí. Ok, todos están de acuerdo. Pero sí, María Pía. ¡Toma una revancha! Oye, pero no ha aceptado a María Pía. Que acepte a María Pía. No importa, ya está bien, se dice un boca como picona. Ya, está bien. Yo no soy picona. Ya, vamos. Por otro lado extra. Ahora sí, escúchenme. No voy a volver a perder. Así que concéntrense. Gracias. Yo era invicta con Jafiero. No perdía nunca. Pobrecito el hombre, mira, se ha tenido que ir. Muy bien, Jafín. Tres, dos, uno.